Bueno, lo primero, dar las gracias a Casa Árabe y al Consejo por habernos invitado. Nosotros somos una empresa bastante más pequeña que las dos anteriores y con muchísima menos experiencia, pero bueno, sí es verdad que estamos muy bien asentados, sobre todo en Kuwait. Primero voy a presentar un poco quiénes somos y de dónde surge EGI Architects. EGI Architects surge de una amistad entre Naseda Bulhasan y yo en la Universidad de Harvard durante un máster que hicimos del 2000 al 2002 y tras haber colaborado durante varios años, en el 2006 montamos una oficina que no es ni española ni Kuwaití, es una oficina hispano-Kuwaití a la cual se sumó como también partner Salvador Cejudo hace dos años. Pues en ella tenemos dos bases, una en España, que es la que es para nosotros la cabeza pensante, y otra en Kuwait, que es la cabeza ejecutora. Como podéis comprender, la mayoría de nuestros proyectos están en Kuwait. Aquí en España cuando nosotros empezamos, bueno, la gente en un principio nos pensaba que éramos un poco locos, que hacíamos en Kuwait habiendo tanto trabajo aquí, que estábamos en 2006, frente ahora es un poco todo lo contrario, la gente dice, bueno, sois unos visionarios, bueno, pues ni lo uno ni lo otro. Nosotros empezamos con residencial de alto standing, ¿por qué? Porque, bueno, es la mejor manera de introducirnos, aparte, Nasser y yo, bueno, sobre todo a través de Nasser, conocemos a mucha gente ahí en Kuwait, pero dio la casualidad también que una de las personas, que es la primera casa que hicimos, estaba haciendo el MBA en Harvard en ese momento. Entonces, de ahí eso lo que nos ha permitido es luego ir saltando, pues hacer otro tipo de proyectos, como hoteles, complejos residenciales, tanto, bueno, en España, que es más difícil, porque casi todo está parado, como en Kuwait, y complejos residenciales en altura, que es lo que estamos ahora desarrollando, sobre todo tenemos dos proyectos muy importantes, que, vamos, que es la gran, o sea, los grandes proyectos que tenemos, hospitales, nos estamos metiendo en temas hospitalarios, como Mark dice, al final te tienes que especializar, y si es verdad, ¿no? Y luego, pues, otros edificios de uso mixto, como puede ser un colegio, oficinas, en España estamos haciendo una iglesia, bueno, un poco lo que va saliendo. Una de las cosas, voy a tratar aquí dos, un tema que para nosotros creemos que es muy importante, es el tema residencial, ¿y por qué el tema residencial? Porque una de las cosas que siempre hemos creído que es muy importante, y ahora veréis, es el conocer el estado, digamos, sociocultural del país donde trabajas. ¿Por qué? Porque al final esa es tu materia prima, ¿no? Y parte de tu éxito está en eso, o sea, en entender esa cultura, que seguramente es muy distinta a la nuestra, pero que tiene muchos puntos en común a la vez, y de la cual también se puede hacer una comunicación tanto de ideas como de experiencias, que es muy positiva para ambas partes. Digo esto porque, bueno, os voy a presentar dos proyectos, uno que es residencial de vivienda ni familiar, y otro, un complejo que estamos desarrollando ahora, que expresa muy bien lo que es la sociedad cubaití, y cómo esa sociedad cubaití demanda una serie de cosas que para nosotros serían impensables, en muchos casos hasta austenas, y cómo esa sociedad cubaití se está transformando en otra cosa. Digo esto porque uno de los problemas que nosotros hemos encontrado es, digamos, el plan urbano de lo que es el país, porque, bueno, es una, Cubaite es bastante pequeño, es una ciudad, es ciudad-estado, se puede decir, ¿no? Que el problema que tiene es que durante, cuando hubo la explosión, el descubrimiento de lo que es el petróleo, hubo una transformación brutal de todo, o sea, a nivel económico y a nivel social. A nivel económico, claramente, porque, claro, de pasar a ser un país que vivía de un poco de comercio, de lo que es comercio, construcción de barcos, mercado de perlas, pasa a ser, bueno, la renta per cápita se dispara, y entonces pasa a ser uno de los países con una renta per cápita más alta. ¿Eso qué hace? El Estado lo que hace es, ¿cómo distribuye esa riqueza? Pues a través de, bueno, de una serie de medidas en las que se cuenta, pues, la sanidad pública, la educación pública, también el tener un empleo fijo, ¿no? El 90% de la población, o por encima, es, o sea, son funcionarios, que, bueno, eso te da una idea, pero sobre todo también con la distribución de tierra. Distribución de tierra, ¿qué pasa? El problema es que, como ellos no tenían un conocimiento, intervienen, que es un área, porque ser un área de influencia anglosajona, ahí intervienen los ingleses y plantean un plan urbano completamente ajeno lo que es la estructura tradicional de, vamos, de ese país. Y que ha, para nosotros, ha hecho que esa sociedad haya perdido una identidad, no una identidad como nación, porque la tiene muy fuerte, pero sí una identidad sociocultural, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nos encontramos este tipo de situaciones en el cual, bueno, lo que es el plan urbano está basado en lo que es Ciudad Jardín y el esplona americano, y nos encontramos este tipo de situaciones en el cual, pues, son solares muy compactos y que tienen unos retranqueos muy restringidos y con unas visiones y una relación con el espacio urbano casi nula. Tanto es así que, a día de hoy, nosotros, o sea, el espacio urbano se ha perdido y se ha introducido en las casas de dos maneras, una física, ¿vale?, como ahora veremos, y una, a día de hoy, virtual, que es, bueno, a través de los nuevos medios de comunicación. El solar en sí, pues, como todos los, casi todos los solares de Kuwait, son solar rectangular, entonces, por, muy ajeno a lo que digo, a lo que es esa tradición árabe, entonces, siempre nosotros buscamos una relación, o sea, en el cual permanezcan los valores de esa, de la familia dentro de lo que es el proyecto. ¿En qué sentido? Este proyecto, en realidad, es una transformación de lo que es un espacio público, un espacio privado, o de lo que es la búsqueda de una privacidad, pero sin perder la identidad de la familia. Nosotros no voy a ir, digamos, a explicar el proyecto en detalle, simplemente entenderéis, a través de este recorrido, cómo hay ese filtro de lo que es un espacio público inexistente a día de hoy hacia un espacio privado que a la vez es público. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el programa de esta casa, vuelvo a decir, es casi osteno, es que tiene cinco espacios vivideros, como salones, comedores, y no es que, digamos, sean redundantes, no, es que en cada uno de los casos sucede algo, sucede algo relacionado con esa sociedad, sucede algo relacionado con una parte de esa familia. Entonces, bueno, este es el recorrido, uno de los requerimientos mayores del cliente era tener un jardín privado, pero en el cual nadie le viese. ¿Por qué? Porque es una familia tradicional, pero a la vez muy occidental. La mujer no lleva velo, pero sí es verdad que es una familia basada en unos valores tradicionales. Y lo que pretendían era recuperar esa idea de patio y de vida familiar en torno a un espacio común. Nosotros, pues se hizo una reinterpretación, está claro que hay muchos más elementos que a día de hoy que antes no existían en esa sociedad y que ahora sí, porque, bueno, se ha convertido en una sociedad de consumo, muy claramente, con un poder adquisitivo muy fuerte, pero los mismos valores tradicionales se intentan integrar en, digamos, en este proyecto. Aquí, por ejemplo, bueno, la escalera si tiene un, lo utilizamos como elemento de comunicación muy potente, al verla como una oportunidad para ser un elemento mucho más expresivo, pero yo creo que esta es la imagen más clara. O sea, la madre, por ejemplo, nosotros siempre decimos, este proyecto no es un proyecto, ¿te gusta, no te gusta? No, es un proyecto para esa familia. ¿Por qué? Porque la madre es una persona que quería estas transparencias, quería saber quién entraba, quién salía, qué pasaba. Tanto es así que el proyecto ha tenido éxito, no porque, o se publica, no se publica, simplemente porque las personas que habitan en él, o sea, primero están muy contentas y cada vez son, como dicen ellos, más populares, porque los niños tienen más amigos que quieren visitar la casa, porque se encuentran a gusto, porque vuelve, hay un, digamos, una vuelta hacia lo que son los valores tradicionales a su modo de vida, ¿no? Que sí es verdad que desde el punto de vista de arquitecto es fácil decirlo, pero hasta que no se ha construido el edificio o la vivienda, pues nadie se lo cree, ¿no? Y es una cosa que es para nosotros muy importante y que ese, vuelvo a decir, el vínculo entre lo que es nosotros como arquitectos, como generadores de procesos sociales, al final, y esa sociedad. El único punto que tiene la vivienda en el cual mira hacia la ciudad es la parte de arriba y aquí veis un poco lo que es el skyline de Kuwait y la sección en el cual se ve un núcleo bastante cerrado, pero con una vida interna, o sea, muy activa y llena de cruces, de visuales, de relaciones que potencian esa vida familiar que es un poco la vida tradicional en Kuwait. Ahora vamos a hacer otro proyecto, os quería presentar otro proyecto que estamos en lo que es en la fase de proyecto de ejecución. Para nosotros es uno de los proyectos más importantes, son 50.000 metros cuadrados de residencial, son viviendas, apartamentos que rondan entre 200 y 250, hay unos 110 apartamentos, y es un prototipo para Kuwait. ¿En qué sentido? Kuwait, una de las condiciones, vuelvo a decir, con el desarrollo económico, es que el gobierno empieza a dar tierra a cada uno de los ciudadanos, y luego además subvenciona la construcción de una vivienda. ¿Qué pasa? A día de hoy hay una demanda de 90.000 viviendas que el gobierno no puede subsanar. Esa demanda, lo que se hizo en su día, el problema es que solo hay un caso anterior a este, que fue en los años 80, que no funcionó, más que nada no funcionó, porque allí no hay una tradición de lo que es de mantenimiento de infraestructuras, de mantenimiento de casas, pero a día de hoy se cree que esta sí es una demanda real y que puede funcionar muy bien. ¿Por qué pasa? Antes, bueno, lo que era la construcción no era tan cara en Kuwait, entonces las casas se hacían con una medida para 20 años, y luego las destruían y se volvía a construir. A día de hoy no se puede hacer eso, tiene un coste que las nuevas generaciones ya no pueden afrontar, ni siquiera pueden afrontar lo que es el valor del terreno. Entonces, se ha notado, bueno, la empresa que nos ha contratado, ellos han identificado esta oportunidad para entrar en el mercado. ¿Qué pasa? Si es verdad que, vuelvo a decir lo mismo, aquí nuestra idea fue tratar, siendo un punto que además es un punto bastante conflictivo, porque ya ha habido, también ha habido ciertas voces diciendo que este tipo de desarrollos no van a funcionar, lo cual nosotros no creemos, porque es un tema de costumbre, según ellos, que el Kuwaití se ha acostumbrado a lo que es una vivienda viviendo ni familiar, y entonces ahora nunca iría a un apartamento, por temas de privacidad, por temas culturales, o más que nada se justifica por temas religiosos, pero eso no es verdad, porque antiguamente, por ejemplo, en Kuwait, cuando hacía mucho calor, las familias subían a los tejados donde no había ninguna privacidad para dormir, y allí la vida, digamos, social se desarrollaba en ese campo. Bueno, este es un desarrollo que está en el centro de la ciudad. Nuestra primera propuesta fue el vínculo de la definición de lo que es el espacio urbano dentro de nuestro solar. Aquí veis un poco lo que es el desarrollo de construir la definición de ese espacio urbano, cómo las torres se extruyen en vertical para buscar una serie de vistas, y cómo luego eso se va sustrayendo, hay un juego de sustracciones y adiciones en base a una serie de relaciones que nosotros queríamos potenciar. Nosotros identificamos aquí tres espacios, uno que es el espacio público, un espacio que ha sido, como he dicho antes, negado desde lo que es los años 50 y abandonado, totalmente abandonado. Nosotros creemos que es muy importante que para que un desarrollo de este calibre esté vinculado con la ciudad, tenemos que ceder algo, tenemos que hablar con ese espacio urbano y regenerarlo. Como es normal, luego estamos hablando de un espacio colectivo, es decir, para los inquilinos de este complejo necesitaba dar un espacio también común, pero más restrictivo, entonces subimos este espacio colectivo a la cota más seis para que sea digamos el centro social del desarrollo. Y luego están los espacios individuales. ¿Espacios individuales en qué sentido? Cada ahora veréis este desarrollo, o sea, estos apartamentos tan divididos siguen teniendo lo que es una zona de servicio muy importante, porque allí el servicio es prácticamente, la mano de obra es muy barata, entonces se sigue manteniendo. Entonces, un tema, por ejemplo, que Eduardo en su día hablando con él ya comentó, aquí, por ejemplo, nosotros hemos aprovechado la experiencia de lo que son los desarrollos de los años 60, de vivienda en España para un desarrollo como este. ¿Por qué? Porque, volvemos a decir, cada uno de los apartamentos, aunque no voy a ir, tiene una parte lo que es de servicio y una parte perteneciente a la familia. Y eso, en una sociedad como la Cuba y ti, es todavía más importante, porque ese vínculo es un vínculo de, digamos, de respeto, pero en el cual cada uno de las dos entidades tienen que buscar su espacio. Entonces, como veis, los espacios vivideros dan a la calle frente a los espacios de servicios que dan al interior del patio. Para protegernos, porque hay el volumen de atrás que también tiene que mirar a la calle, lo que hemos creado es una malla, una malla de servicio donde están todos los espacios de servicio como cocinas, el dormitorio de servicio dan hacia ese espacio interior y hacia esa malla, que ese espacio nosotros también lo hemos utilizado como un espacio, aquí veis la malla, bueno, el juego de malla con el tema de las visuales, pero sobre todo lo hemos utilizado como un espacio de regeneración y de conexión colectiva. Aquí estamos viendo un poco los accesos y aquí veis muy claramente como esta especie de banda que va atando las dos pastillas es la que nos hace también la comunicación social para el acceso a una serie de plataformas que van apareciendo a distintas alturas y que son las que también van cualificando cada uno de los espacios y cada uno de los niveles de apartamento. Bueno, esto es en principio nuestra presentación quería dar las gracias otra vez a Casarabi y simplemente pues como Fuenzanta espero que un día podamos venir a presentaros lo que es el edificio construido en sí. Gracias. Gracias.